10 consejos para alcanzar la mejor forma física de tu vida Lograr la mejor forma de su vida requiere una combinación de alimentación saludable, ejercicio regular y hábitos de estilo de vida consistentes. Establezca objetivos específicos y mensurables. ¿Qué IMC deseas alcanzar? ¿Cuál es tu peso ideal preferido? ¿Hay algún aspecto de tu cuerpo que deseas mejorar? ¿Qué resultado desea lograr? ¿Es el resultado algo que se pueda medir? Las metas que se pueden medir son más fáciles de superar y cumplir. Elija establecer objetivos que sean mensurables. 2. El poder de establecer metas alcanzables versus metas potencialmente imposibles. Hay todo un concepto psicológico detrás del establecimiento de objetivos y cómo afecta tu felicidad. 3. Sea consciente de lo difícil que es la meta y del nivel de sacrificio que desea realizar para lograrla. 4. Si establece metas alcanzables, descubrirá que su felicidad mejorará y será más apto para mantener los resultados obtenidos. 5. Las personas infelices suelen tener estándares elevados. 6. ¿Son sus estándares y objetivos demasiado altos? 7. ¿Quieres que estos objetivos sean difíciles? 8. ¿Qué cantidad de sacrificio estás dispuesto a realizar para lograr el éxito en la vida? 9. Si te fijas metas imposibles, o simplemente muy desafiantes, incluso si no las logras, seguirás cayendo entre las estrellas. 10. En la vida me esfuerzo por lograr lo imposible. 11. Me esfuerzo por alcanzar la excelencia en todo lo que hago. 12. Eso es exactamente lo que soy. 13. Prefiero fijarme metas difíciles. 14. No deseo establecer estándares más bajos. 15. Sé si creo en mí mismo y hago todo lo posible, puedo lograr más de lo imaginable. 15. Puedo lograr lo que otros considerarían imposible. 16. En mi opinión, lograr estos objetivos no tiene precio y tiene un gran impacto. 17. Yo digo que establezca altos estándares para usted mismo, pero lo más importante es que disfrute el viaje para llegar allí. 17. De esa manera mantendrás tu felicidad y caerás entre las estrellas con grandes resultados. 17. Planifique las acciones que emprenderá para lograr estos objetivos. 18. Consuma una dieta equilibrada rica en frutas, verduras, proteínas magras, cereales integrales y grasas saludables. 19. Evite los alimentos procesados, las bebidas azucaradas y el consumo de alcohol. 20. Realice un seguimiento de las calorías y las cantidades de cada tipo de alimento y bebida enumerados anteriormente. 21. Haga ejercicio regularmente durante al menos 4 horas por semana. 21. Si esta es mi recomendación y no está científicamente probada, porque los académicos dicen que haga menos ejercicio. 22. Prefiero fomentar un estilo de vida más activo. 23. Los humanos somos capaces de correr, entonces ¿por qué caminar? 24. Haz aquello para lo que nacemos los humanos. 25. Vive una vida activa. 26. Disfrute de una variedad de actividades que incluyen ejercicios cardiovasculares, de fuerza y de flexibilidad. 27. Crea una red social de compañeros de entrenamiento. 28. Hacer ejercicio con un amigo puede ayudarte a mantenerte motivado, responsable, y divertido. 29. Uno de mis consejos favoritos sobre citas de Christian Carter habla de, no confíes en una sola persona para que te traiga felicidad en todos los aspectos de tu vida. 29. Si tienes un objetivo consigue varios amigos de calidad con los que puedas hacer diferentes ejercicios divertidos. 30. Esto le permitirá realizar una variedad de actividades de ejercicio divertidas durante la semana. 30. Por ejemplo, cuando Cindy esté cansada del voleibol, no te preocupes, porque Bob está motivado para ir a la sala de pesas contigo. 31. No confíes en una pequeña red social. 31. Construya su red social para ayudarle a obtener los resultados que desea en todos los aspectos de su vida. 32. Manejar y reducir el estrés. 33. Maneje el estrés a través de la meditación, el yoga y ejercicios de respiración profunda. 34. Intente cerrar las tareas que tiene pendientes para no tener tanto de que preocuparse por la noche. 35. Mantenerme productivo y progresar, al menos a mí, me ayuda a sentirme mejor y menos estresado. 35. Incluso si no completa la tarea, se sentirá mejor sabiendo que trabajó y obtuvo algún progreso. 36. Incluso si no es mucho. 36. Prioriza el sueño de calidad. 37. Priorice dormir bien durante al menos 7 horas cada 24 horas. 37. Lo digo de esta manera porque uno de mis consejos de productividad incluye el hecho de que, me encantan las siestas de los gatos durante la tarde, me encanta dormir de 7 a 8 horas por la noche. 37. Pero también me encanta dormir en incrementos de 3,5 horas cuando mi vida lo requiere. 38. Dormir lo suficiente y de calidad es esencial para la recuperación, la regulación hormonal y la salud en general. 39. Asegúrese de permitirle a su cuerpo los beneficios que recibe del sueño para que pueda rendir mejor y alcanzar sus objetivos. 39. Un sueño de calidad profunda se produce científicamente entre 1,5 y 3,5 horas, así que asegúrese de permitir que su cuerpo tenga un sueño de calidad más profundo durmiendo al menos 3,5 horas como mínimo cada 24 horas. 39. Busque apoyo profesional. 40. Busque apoyo profesional de mentores, entrenadores personales, nutricionistas, entrenadores y médicos para ayudarlo a estar mejor informado y obtener resultados potencialmente más rápidos que se centren en lograr sus objetivos de acondicionamiento físico de manera segura y eficiente. 40. Para obtener más información, recomiendo el siguiente artículo porque es súper interesante, impactante e investigado. 41. Como finalmente llegué a tener menos del 10% de grasa corporal. 42. He querido tener abdominales marcados desde que tengo uso de razón. 42. Cuando era más joven quería la atención y el impulso del ego. 42. Hasnetworks.medium.com 43. Por ejemplo, esta sección de su artículo me parece impagable. 43. Consulte el artículo mediano de Hasen Edwards, como finalmente llegué a tener menos del 10% de grasa corporal para obtener más detalles. 43. Prefiero aprender de los mejores. 44. Aprenda de expertos que tienen los resultados que quiero. 45. Yo diría que este hombre de 40 años encontró resultados invaluables. 45. A continuación leeré más sobre cómo logró sus resultados. 46. Realice cambios sostenibles en el estilo de vida a largo plazo. 47. Decide amar las frutas, las verduras y las ensaladas. 47. Encuentra a los que te gusten. 48. Luego manténlos en tu vida diaria. 49. Decide amar el ejercicio, los deportes y las actividades. 49. Encuentra a los que te gusten. 50. Luego manténlos en tu vida diaria. 51. Decida dedicar menos tiempo a concentrarse en la comida y más tiempo a cambiar su forma de pensar para pensar en hacer ejercicio y comer saludablemente cuando tenga hambre. 51. Comer en exceso y mantener alimentos poco saludables en la factura de casa y del restaurante suele ser el problema. 52. Debido al marketing, otro problema es que la sociedad no sabe qué comer y que no a menudo las personas comen toneladas de toxinas y alimentos procesados sin saber que en realidad no son opciones saludables como se describe en las etiquetas. 52. Para obtener más información sobre cómo eliminar toxinas y comer de manera más saludable, consulte. 53. Regulaciones de la industria de alimentos y productos subpar de EEU, comer y vivir con toxinas a diario. 53. Quizás le sorprenda saber que Estados Unidos, aunque es un país líder y bien desarrollado, tiene entre los países desarrollados uno. 54. Medio.com 13 consejos para una vida sana, trucos para vivir una vida más larga en 2023. 53. Consuma una dieta sana y equilibrada con una variedad de frutas, verduras, cereales integrales, proteínas magras y grasas saludables. Medio.com 8. Seguimiento del progreso. Hay una razón por la que establecemos objetivos mensurables. 9. Si no se controlan las acciones que se toman, las decisiones que se toman y los resultados que se logran, no se pueden obtener resultados de la manera más efectiva. 10. El cuerpo de cada persona es diferente. 11. Es posible que necesite realizar un seguimiento de las acciones, el progreso y descubrir que funciona mejor para usted. 11. Lo que le ayuda más eficazmente a conseguir los resultados que desea. 12. Solo puedes saber esto cuando sabes cómo piensas, qué opciones y acciones te resultan más fáciles de implementar y qué acciones conducen más eficazmente a los resultados que deseas. 12. Manténgase motivado y disfrute el proceso. 13. Es más fácil para varios lograr resultados cuando estás motivado y disfrutas el proceso. 14. Asegúrese de disfrutar de las acciones que planea realizar. 15. Disfrute de las opciones de comida. 16. Disfruta de las bebidas nutritivas. 17. Disfruta de los deportes. 18. Disfruta del tiempo en el gimnasio. 19. Disfrute del fitness. 19. Disfrute aprendiendo sobre lo que es bueno para su salud. 20. El conocimiento es poder. 21. Estudia y adquiere conocimientos. 21. Disfruta el proceso. 22. Este disfrute le ayudará a mantenerse motivado para lograr los resultados que busca. 22. Es más fácil obtener resultados y mantenerse motivado cuando no cree que esté trabajando o en cambio, te concentras en lo divertido que es lo que estás haciendo. 23. Construir una red social con esta mentalidad altamente motivada, actitud positiva y valores similares para lograr la mejor forma de su vida, 22. Solo acelerará sus resultados y lo ayudará a mantener resultados a largo plazo. 23. Paciencia, constancia y dedicación. 24. Sea paciente. 25. Manténgase constante. 26. Manténgase dedicado a sus objetivos. 27. Los resultados y los resultados no ocurren de la noche a la mañana. 27. Deberá implementar cambios en su estilo de vida a largo plazo y dedicarse a tomar medidas consistentes para obtener resultados. 28. Sea paciente, optimista y positivo. 29. Ama quien eres tal como eres. 30. Me encanta la aventura. 31. Permítete pacientemente lograr resultados en el tiempo que tu cuerpo crea mejor. 31. Su cuerpo mejorará y estará en la mejor forma de su vida, solo necesita implementar cambios de mentalidad, adquirir conocimientos para impulsar los resultados y tomar acciones que conduzcan a los resultados que desea. 31. Asegúrate de… 32. Suscríbete y haz clic en la imagen para ver vídeos en movimiento hecho solo para ti. 41. Gracias por ver el video.